Si hubiera sido posible, también a cada uno de mis padrinos por su apoyo y a todos ustedes por acompañarme. Gracias. Buenas noches a todos. De igual manera, pues, darles las gracias de parte de la familia Escobar a todos los que están aquí presentes. Felicidades. Yo sé que es un momento muy especial para nosotros y a la vez, pues, difícil, pero gracias a Dios aquí estamos y estamos muy agradecidos por cada uno de ustedes por estarnos acompañando esta noche. Yo sé que va a ser inolvidable para nosotros. Gracias y ahorita comienza el baile para todos. ¡Bravo! Bueno, buenas noches y gracias a cada uno de ustedes por estarnos acompañando en este día tan especial para nosotros. Gracias. ¡Bravo!